Los sentimientos sinceros fluyen de un corazón cuando esté enamorado. Aquí está, con el alma sincera, Flavia Llanto, la tentadora guanuqueña. Porque la vida te da sorpresas, sorpresas tiene la vida. Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos a malos, quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos nuestro amor, quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos a malos, quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos nuestro amor, quisiera que tú me quieras, así como yo te quiero. Te di mi amor, te di todo mi cariño, en cambio tú, te pagaste con traiciones. El de querer, 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 el de amar hasta la muerte. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? ¡Hijajá! ¡Hijajás! ¡Hijajás! ¡Hurra, hurra, hurra! Nos vamos a jauja, el 20 de enero, junto a mi madrecita Yolanda Charre. ¡Hora voy a bailar tu manzada! ¡Hora voy a bailar tu manzada! Quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos amarnos, quisiera que tú me quieras, quisiera que tú me ames, así como el primer día. Cuando juramos nuestro amor, te di mi amor, te di todo mi cariño, en cambio tú, me pagaste con traiciones. El de querer, el de amar hasta la muerte. ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Te di mi amor, te di todo mi cariño, en cambio tú, me pagaste con traiciones. El de querer, el de querer, el de amar hasta la muerte. ¿Qué te pasó? ¿Dónde están esas promesas? Todo se ha hecho costumbre, ya nuestro amor, se apagó a través del tiempo. Ya no siento ese juego, juego de amor, que con sus llamas quemaba. Para mi gente bonita de Lima Norte, en Tomás, óptica luz, Efraín Canaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!